Bueno, equipo Latino Team, estamos supremamente felices porque ya se acerca ese evento súper especial en la ciudad de Bogotá. De verdad que es una gran oportunidad de escuchar a esos grandes campeones de la industria del marketing relacional. Ahora, hoy a las nueve y media de la noche, vamos a dar detalles del viaje. Tú no te puedes perder ese espacio porque vamos a entregar unos tips que son fundamentales para hacer estallar las redes sociales y para que tu negocio crezca. Vemos ahí, hoy, nueve y media de la noche porque la vamos a sacar de la galaxia.